De todo esto veníamos haciendo actividades online, todas las actividades que se pudieran ir haciendo y ahora con esto ya la presencialidad no es lo mismo, es sabido que no es lo mismo toda la capacitación virtual. Está bueno lo virtual porque permite tener buenos capacitadores a distancia, tener mucho contenido, pero la presencialidad es importante porque hay mucho más intercambio. Así que entonces estamos acá tratando de presentar un nuevo taller vivencial. Hay que volver de alguna manera a lo que fue aquella tarde, que si mal no recuerdo el apellido del señor, era Lawson. Lawson, bueno, Lawson. Y esta actividad que estamos organizando está medio relacionada, o sea, con el instructor que nos va a dar este taller, es instructor también de la Fundación Empretec, que en ese momento Lawson era director, o sea, presidente de la Fundación. Así que está un poquito relacionado. Bueno, y ahora estaba viendo que es felicidad y bienestar en las empresas. Sí, es un tema que suena medio raro porque, o sea, la felicidad es además un término que bastante, o sea, pastardeado, se habla mucho y en las empresas se habla poco. Porque generalmente, o sea, uno piensa la empresa como el trabajo y hablarle al personal o al dueño del trabajo, o sea, muchas veces, o sea, si hubo un tema hasta fastidioso en la empresa, lo que empieza siendo un sueño y que nos da alegría, termina siendo algo que nos genera dolores de cabeza y trabajo y esfuerzo. Entonces, bueno, la idea es eso. Es un taller vivencial sobre el clima laboral, sobre la felicidad, pero se va al punto de que la felicidad de la empresa, como bienestar laboral y, o sea, la felicidad de cada uno. O sea, la felicidad asociada a mejor producción. Claro, exactamente. O sea, creo que a todos nos pasa que a veces vamos a alguna empresa o hasta hablamos por teléfono. Nosotros tenemos un caso de que hay un corredor que hablamos por teléfono y te atienden. Hola, Mati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y una buena onda y uno se sorprende y uno termina haciendo hasta más negocio. Hay clientes satisfechos, el personal está satisfecho, hay mejor clima laboral, es más saludable. Y a largo plazo eso se traduce en mejores resultados. Pero también esto está dirigido no solo para empresas, o sea, si hay alguna organización, alguna institución que quiera participar, también puede participar. ¿Cuándo va a ser y en qué lugar? Eso va a ser el 1 de octubre en el Club de Emprendedores a las 18 horas, es de dos horas de duración el taller. Tiene cupo limitado, así que todos los interesados que vayan avisando con tiempo. Y está dirigido a todo emprendedor, empresario pyme, a los empleados, a comerciantes, a profesionales y a todas las personas que están interesadas en el tema.